esto ya está enfocado y se acaba el deporte y ahora que esta es la pregunta con la que acabó el vídeo de ayer con el compromiso que si le dábais like en el vídeo ya que ni queríais saber la respuesta hoy lo contestaría pues hoy la respuesta chao un pequeño fallo de record porque aquí veníamos corriendo todos pues muy activos y muy tal pero ya estamos aquí así que fuera el record y que empiece la rueda de prensa bueno lo de la de ayer a otra súper pregunta que me hacéis que yo creo que da para hacer el vídeo de mañana y cuando se te acabe el deporte o y cuando te lesiones o y cuando te hartes de estos retos que o cuando te hagas mayor que yo tengo la respuesta muy clara que queréis vosotros va mañana si tenéis ganas hay que no olvidé aquel y dedicamos el vídeo a contestar a esto y cuál es la respuesta coño pues quédate y mírate el vídeo si son 10 minutos tío no me voy a quedar hasta el final del vídeo joven suerte que te tengo a ti pela venga vamos a por la respuesta que me siente que hoy la respuesta es larga bueno una respuesta que tiene dos partes una primera parte que tiene que ver con una de las frases que hemos metido en el libro de menos cabeza más corazón hasta el 27 de noviembre lo tenéis en preventa para que os llegue firmado link aquí abajo bueno colada la falca tiene mucho que ver con la frase esta vez encuentra lo que ames y deja que te mate encuentra aquello que te ponga los pezones de punta que te haga brillar los ojos que te ponga palote que te ponga tienda de campaña y en definitiva el coño cuando lo encuentres cada vez vas a tener más ganas de hacerlo más con mayor intensidad de compartirlo con más gente en el momento de hacerlo y de compartirlo con más gente en viralidad incluso en redes sociales donde sea porque aquello es lo que te hace feliz no aquello es uno de los motivos por los cuales has venido a este mundo esto es así y el san juan con el deporte ha encontrado eso ojo esta es la primera parte de la respuesta que tiene una pequeña trampa que os desvile al final y la segunda parte de la respuesta tiene que ver con que os explique qué es exactamente lo que me pone palote que sí es el deporte pero no y ahí es donde está yo creo que un poco esa trampa ahora habrá mucha gente que dirá vale si encuentra lo que ames y deja que te mate pero qué pasa cuando de repente empiezan a haber impedimientos y cuando de repente empiezan a haber trabas y cuando de repente la cosa se pone peluda por familia por falta de tiempo por falta de dinero por falta de motivación por falta de ganas por falta de posibilidad física o por falta de salud bien por una lesión bien porque te han amputado algo bien por lo que sea que mi respuesta es clara cuando hay suficiente motivación lo hará seguro haya los impedimientos que haya sean de dinero sean de problemas sea de lo que sea problema es cuando falta motivación pero claro si es algo que te hace tan 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 feliz no te preocupes que la motivación ya estará porque será algo que te llenará y que te hará feliz cuáles podrían ser los típicos problemas por los cuales podrías dejar el deporte en algún momento y los he planteado aquí para que los analicemos uno por uno punto número uno porque tienes una pedazo de lesión o porque tienes un accidente o porque te amputan algo o porque quedas pajarito hostia dejadme que analice algunos casos que creo que me demuestran que si en algún día pero que no pase pero si algún día me pasa esto el deporte va a seguir siendo para mí una fuente de ganas de motivación de diversión de aprender de viajar de conocer a gente igual que los ahora que estoy entero y que el cuerpo me responde jefe valentín con todo ya oye yo estoy acojonado y voy a hacer la etapa con dos piernas a ver Horacio si enfocamos un momento para abajo porque claro tú lo vas a hacer con una es verdad no me había dado cuenta entrenándome para para el Everest del 2007 contigo a ser el Everest sin oxígeno una parte del proyecto de las siete cumbres y me accidenté acá en Colombia en uno de los nevados en el nevado del Ruiz y mi pierna quedó muy mal pasaron así dos años y al ver que mi pierna no se recuperaba porque quedó inservible no funcional tomé la decisión de amputarme la pierna valentín porque el tiempo va pasando y de pronto piensas que porque no hiciste las cosas anteriormente se los pudiste hacer para poder de proyectar entonces vivimos como el que se pudo hacer y no se hizo verdad entonces como para no no pasar por ese momento tomamos la decisión de que las cosas pasaran y pasar en el suyo de un momento amputar una pierna colocarnos un una pata de hierro de palo y vamos a acabar esas siete cumbres a Nelson le conocimos en Colombia en la leyenda del dorado pero piel de gallina pero no hace falta irse hasta la leyenda del dorado a carreras al otro lado del mundo para descubrir cosas de estas nos quedamos en Barcelona Juanjo Méndez putísimo amo que ha ganado de todo pero que más allá de lo que ha ganado hostia su testigo de vida hasta el año 92 tuve un accidente de moto que perdí el brazo y la pierna entonces me engordé unos 100 kilos no podía levantarme una seña y bueno aquí con Bernal que dijo mira el deporte que has hecho ha sido la bicicleta pues vamos a probar en bicicleta cuando das la primera pedaleada que dices hostia que sí que no aguanto y entonces pues empecé a correr en 1996 primer campeonato de España he sido capaz de ganar dos campeonatos del mundo y bueno y varios logros también segundo tercero del mundo europeo de todo hecho un poquito hay una cosa que me flipa de Juanjo que es no lo que ha conseguido no lo que ha ganado no en cómo ha redefinido su vida sino como lo cuenta o sea un tío que en instagram es arroba cojo cabrón porque él se ha puesto este nombre hostia te demuestra la actitud otro pedazo de ejemplazo André voy a un tramán de Hawái llego lesionado hay ahí lamentándome tal Craveri me lo presenta y me dice ojo André y miro y André no tenía patas le había pasado un tren por encima había estado varias semanas debatiéndose entre la vida y la muerte cuando despertó en el hospital no tenía patas y a partir de ahí empiezo a hacer estas carreras en Hawái ya sabéis que yo lo pasé muy mal llovía me perdí pinché no sé cuántas veces vomité sabéis que fue una carrera que yo ansiaba mucho que era campeonato del mundo y de repente llegó ahí y me pasan todas estas cosas pues el día 2 cuando estaba lloviendo todo iba fatal volví a pinchar me perdí tal acaba y le digo tío André y yo que iba con la bici iba más alto además tú ibas más bajo con una handbike todo el barro en la cara tal no sé qué digo tío cómo hiciste para ir constantemente sonriendo claro cuando un tío te contesta esto dices vale San Juan cuál es tu excusa Pedro Carlos Juanito quien sea cuál es tu excusa cuando un tío que ha perdido un medio cuerpo te dice esto cuando tenía la conversación otra conversación con él justo antes del día 3 antes de correr los 84 kilómetros yo estaba a ti eso de aquí eso ya estaba que no podía más y de repente le digo André tío ahora toca correr una doble maratón y yo ya no puedo más y tengo piernas y joder y lo voy a hacer pero tú que no tienes piernas cómo afrontas esto y me dice mira cuando acabe la doble maratón a ti te van a doler los gemelos a mí no y dije la madre que parió al diablo con lo cual ahí creo que más importante que lo que haces incluso es cómo lo haces entonces coño para qué hacerlo con cara de huele mierdas si lo puedes hacer con una sonrisa vale entonces la siguiente pregunta que es bueno pero y si resulta que esto te pasa porque se te acaba la motivación a ver señores vosotros creéis que compartiendo estas cosas con víctor trasé con danina fría con eva la madre de nacho con mar hernández con estos tíos toda esta gente que he tenido la suerte de poder conocer algún día se me acaba va a acabar la motivación más a mí que yo soy como belix y de pequeño me caí en la marmita de la motivación no entonces ahí creo que es imposible estoy seguro que alguien va a ver todos estos casos que estoy poniendo hoy y va a decir bueno san juan es que estás hablando de algunos superhéroes contados que encuentras de vez en cuando en las carreras pues señores del mundo está lleno de superhéroes y algunos sois vosotros de hecho este vídeo que vais a ver a continuación nos llegó justo ayer a estos vídeos que nos mandáis a pelayo arroba menos cabeza puntocom o sea que ojo al dato a los pedazos de fiestros que estáis ahí al otro lado que hay san juan tal jabalí valentí como andas para todo desde talavera menos cabeza más corazón pero sepa todo el mundo hace 10 años me diagnosticaron cáncer en el codo tratamiento hueso a hueso viene tornillo clavo ocho años con todo ese lío hace ocho meses estoy entrenando para correr medio ironman uno esto lo puede elegir uno puede elegir las carreras uno puede elegir entrenar uno puede elegir hacer lo que quiere pero no puede elegir es tener problemas como me pasó a mí la verdad a uno les pase las tiene que superar así que los videos ya está ahora viene lo bueno y gracias a ustedes uno busco una buena fuerza extra para salir a entrenar todos los días trate de copiarlos en muchas cosas buenas malas más malas que buenas y fue una mezcla entre los dos que flipas o no flipas bueno muchas gracias a todos por estar ahí por mandarnos vuestro testimonio y por más que decís que gracias a vosotros es decir a nosotros no 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 gracias a vosotros no os dais cuenta hasta qué punto nos animáis y dicho esto la segunda parte de la explicación la que os decía que es un poco trampa es que coño a mí lo que me motiva lo que me pone palote lo que me hace brillar los ojos no es el deporte que sí que evidentemente las carreras los retos la superación el ego el conseguirlo el venga el esforzarse todo esto me encanta pero hay una parte como periodista pero no por periodista sino porque yo creo que fui periodista porque soy un puto curioso y un motivado entonces como curioso y motivado hay una parte que me motiva más que el propio deporte que es las personas a las que conocemos a veces al otro lado del canal como que acabamos de ver a veces en las carreras a veces en los viajes a veces en las historias y como una les conocemos estamos ahí a su lado aprendemos y luego lo podemos compartir con todos vosotros mucha gente cuando estamos en la titan o así nos dice oye qué putada habéis acabado la primera etapa del día y ahora queda la segunda que es montar el vídeo editarlo y subirlo qué cojones y eso es lo que disfrutamos más porque podemos ver cómo gracias a esos vídeos a esas personas que conocemos ya esas historias que nos cuentan a través de sus propios testimonios como algunos de vosotros cambiáis de vida disfrutáis lo pasáis mejor y mejoráis de alguna manera chaval he pegado una chapa que yo creo que me he cansado hasta yo mucho más